La máxima autoridad de ese organismo debió pronunciarse la misma noche que ocurrió esa situación con un miembro de su institución y no cualquiera sino la magistrada Miriam Germán. Eso muestra de que tiene que esperar alguna señal dentro de su partido de la liberación dominicana para tomar decisiones. Eso es lo lamentable de las acciones en la justicia de la República Dominicana. Está viciada por cualquier lado de politiqueros que van a dirigir la justicia en la República.